Con la finalidad de beneficiar a 2.000 personas en el único ejido de Poza Rica, fue inaugurado por el presidente municipal Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, una tienda rural de Diconza, donde ofertarán productos a bajo costo. Con algo que va a ayudar directamente a la alimentación, a la salud de todos y cada uno de ustedes, con productos de calidad, pero lo más importante, con precios accesibles. La subagente municipal María Maldonado Ramos agradeció a la primera autoridad por lo anterior y por la pavimentación del acceso que conduce a la comunidad. El Cerro del Mesón está cambiando, porque aquí tenemos nuestro presidente Sergio Quiroz, que en verdad nos está apoyando. Díganle con confianza, es una persona que sí sabe escuchar, porque a veces hay personas que saben hablar y no saben escuchar. Y de esas personas quería Poza Rica y lo tiene. Gracias señor presidente por estar aquí. Al reconocer al alcalde que esta importante carretera construida con recursos federales permitirá una mejor comunicación y desarrollo para el ejido Cerro del Mesón, menciona que sigue pendiente la reubicación de las familias afectadas por un deslave en dicha zona. Ya tenemos el predio que nos pidió protección civil, está canalizado para la fundación con Banamex, ya nada más estamos esperando los banderazos de salida. Y otro, pues que también los colonos decidan irse, pero cada vez que se torna más difícil, ahora ya tienen una mejor carretera, ahora ya también tienen una tienda que les ofrece algunas expectativas, bueno, todos son detalles que tendrán que valorar ellos y tomar la decisión. ¿Cuándo se ve que está por ahí? Allá en Arroyo del Maíz. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.